¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Desde la CERCHA! Como bien sabéis, el podcast más random sobre la real sociedad. Te hemos dejado de escuchar un rato. ¿Me habéis dejado de escuchar un rato? ¿Por qué? El podcast más random sobre la real sociedad, no se te ha escuchado. No se ha escuchado. Bueno, pues repito, el podcast más random sobre la real sociedad, gente. Tengo que hacer... Bueno, voy a tener que hacer la cámara a través en directo porque... A ver, aquí ha habido... A ver, aquí... Vamos a ver cómo lo explicamos. Aquí el señor Aitor Silva... Aquí el señor Aitor Silva se ha quedado dormido, ¿vale? A ver, déjame, déjame ahí. Bueno, gracias Kini por volver a suscribirte con Prime, tío. Eres un grande. Este Prime por el título de Liga. Por este hombre. Dale, dale, no, eres libre. Aquí el señor Aitor Silva, para hacer homenaje al campeón de Copa de este fin de semana, el Betis, se ha echado la siesta. Entonces, la siesta se ha alargado más de lo que esperaba porque ha puesto el despertador en vez de a las 5 menos 20, ha puesto el despertador a las 6 menos 20. Porque Silva vive en horario canario. Yo soy canario, en verdad. O sea, como mi primo. Lo primero que ha pasado es que Silva se ha dormido. Cuando hemos conseguido despertarlo, o se ha conseguido despertar, y eso mucho que se ha despertado... ¿Qué pasa? Porque tengo el horario del curro. Claro, como yo me levanto a las 5 de la mañana, es como que no puedo dormir mucho. Sí, sí. Y eso nos ha salvado. El curro Jiménez, sí, estuve el horario del curro Jiménez. Entonces, se ha dormido. Entonces, uno, la cama está sin hacer, y dos, como esto es un despertador, no puede salir nada bien, cuando ha ido a enchufar el stream, ha habido algún problema con streamlash, por lo cual hemos tenido que reiniciar, y de ahí nuestro retraso de media hora. Pero bueno, haremos todo lo posible para que el vuelo sea agradable y que se sienten muy cómodos, aunque vaya a haber muchas turbulencias en el directo de hoy. Dicho esto, bienvenido, Galder. Dicho esto, Arrachaldeón, Galder, efectivamente. Arrachaldeón, me vais a perdonar, es que estaba haciendo spam. Ah, me parece muy bien, me parece... Estaba haciendo spam, 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 eso no, muy a vuelo cebolleta. Spam. Bueno, estaba haciendo spam de, bueno, esta maravillosa camiseta que me llevó el otro día. Os dije que la había comprado, no era publicidad engañosa. No, no, Galder cumple tu palabra. Pues aquí estamos, aunque mejor estaba el sábado, Ander. Sí, señor. El sábado estuvimos, Galder y yo, en Pamplona, cerca del Sadar. Por cierto, precioso el Sadar, como ha quedado. Qué guapo, la verdad. Cerca de la tribuna donde estuvo el archiconocido Borracho de Anoeta, el Bono del Sadar, estuvimos en Navarra Arena, en el concierto de Fito y Fittipaldis, pedazo de concierto, hay que decirlo, en el que estuvimos. Qué bien nos lo pasamos. Cómo cantamos, bueno, vas a cantar, gritar. Y qué buenas estaban las cervezas, tío. Eso te iba a decir, las cañas de Navarra las tiran de cojones. O sea, increíble, increíble, increíble. Me he flipado, yo me he flipado con el Navarra Arena. O sea, yo desde aquí al señor Eneco Goya, al señor Eneco Goya le traslado que algo así se debe hacer en Donostia, San Sebastián. El pabellón, el ambiente, como lo dio todo el público. He estado en muchos conciertos, pero un público muy entregado, el de Iruña, la verdad. Se agradece. Y nada, fue brutal también porque al final ese primer concierto después de pandemia, digamos, ¿no? Sí, sin mascarilla. Sí, se agradece. Silva, bájale un poco el volumen a Galder, por favor, que se está dejando que estoy... No puede ser que se me escucha tanto. O sea, ahora se me escucha alto. Yo creo que a Galder se le está escuchando del audio de los cascos y no del micrófono. A ver, Galder, habla ahora. No puede ser, tú. Ahora te baja un poquito, o sea, que tiene que estar bien. No sé. Bueno, gente, no es lo... Yo creo que es por... ¿Gente? ¿Qué tal? Ahora mejor, Galder. Ahora mejor, ahora mejor. Ah, vale, vale. Ah, míralo. ¿Ahora vale? Entonces, bueno, yo quiero hacer una anécdota. Ya que estamos hablando del conciertecito... Fuimos a los baños, ¿vale? Joder, ¿qué más...? O sea, a los baños a mear. Sí, fuimos a mear los baños. Empezamos bien. Y, bueno, entré con Galder. Hijo de puta. Tengo la solidad que entrara y lo primero que era el ordinario que está un poco más bajito, que es el de los niños. Y le dije, Galder, tú ahí. Y nos empezamos a escoger al medio del baño. Porque decía, Galder, tú tienes que mear ahí en el de los niños. Está un poco más bajito. Y, bueno, nada, fue muy... Y yo en el mismo... Y ya, hay otro momento. Sí, pero yo, en ese momento, ¿yo qué te dije? Esto hay que contarlo como anécdota en el próximo... En el de la CCH. Y hubo otra, me acuerdo, que fuimos al bar del Salar antes del partido... O sea, antes del concierto, perdón, a pedir un par de cervezas. Y entonces Galder estaba en la barra haciendo así para arriba como para que le viesen. Porque, claro, el bar estaba lleno de gente y me dice, Galder, es que no veo nada. Y me dije, literalmente le dije, te lo cuento, Galder, o te traigo un taburete. Yo al principio no me di cuenta de la broma y luego ya sí. Pero la mejor anécdota fue cuando en cierta canción de Fiti Fiti Paldis, ¿verdad, Ander? Después de un partido malo, viene un desde la cercha. ¡Hostia! Dime por qué estás buscando... ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, Fran, después de Soldadito Marinero, se puso a cantar en bucle. Después de un invierno malo... Bueno, no sé cantar, ¿eh? Bueno, lo intentamos. ...la mala primavera. Dime por qué estás buscando... Una lágrima en la arena. Y entonces Galder y yo nos pusimos a grito pelado cantando... Después de un partido malo... Viene un desde la cercha. Dime por qué estás buscando... Un gol en el 90. También podía haber sido un gol en el Real de Arena, pero bueno. Hostia, hubiese quedado mejor, ¿eh? Un gol en el Real de Arena. Hubo un momento donde tuve que quitarle a Ander el móvil porque lo quería publicar en la cuenta del Rincón. Y dije, mira, va a ser mejor que no nos vean. Que ojo, no íbamos mal, ¿eh? No íbamos mal. El momento gaseosas también porque, claro, Galder iba... Cuando uno de los dos aprovechaba para ir al baño, porque es un concierto de tres horas, pasaba por el bar. Y entonces en la primera de estas sube Galder con dos vasos y ahí yo me acuerdo... Bueno, en el Estadio Rosario Central en Argentina, cuando van a por cervezas y tal, siempre dicen... ¡Rica, rica! ¡Fresca la gaseosa! Entonces yo le saqué el vídeo a Galder y puse en Instagram... ¡Fresca, fresca la gaseosa! Y bueno, nos pasamos muy bien en el concierto, la verdad. Oye, pues ya me alegro que lo pasasis bien. Ya me alegro que lo pasasis bien, joder. ¡Bien, bien! Yo voy a ese concierto, tengo el... ¿Cómo se habla? ¿En? En junio. Veo que Chemon dice... Si no sabes cantar, ¿por qué cantas? Pues por la misma razón por la que ahí se ha jugado al fútbol. Y va a ser el mismo comentario. Aunque luego también hubo un momento donde Andrés y yo, por unos instantes, nos volvimos Crypto Bros. Bueno. Porque resulta que para pagar en el bar solo aceptaban tokens. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me están lo creando. No, eran tokens, pero eran tokens de papel. O sea, cambiabas dinero... ¡Eran tokens de papel! ¡Eran tokens de papel! ¡Eran tokens de papel! ¡Eran tokens de papel! Bueno, pues me alegro. Yo voy en junio a cierto campo de Bilbao a ver a Fito también. O sea, que lo disfrutaré por vosotros. ¡Gracias! ¡Era ya sube, Irati! Espera, espera, espera. Vamos a hacerle caso porque ella se ha dedicado... O sea, ha puesto un dato en esta resuscripción. Primero le damos las gracias, como siempre, Irati. No me hagáis caso. Dato random. Siento deciros que con el dinero que habéis recibido de mis suscripciones, nos da para un café cortado en el María Cristina. Y ya no hablemos de una Coca-Cola. Se te corta, Silvia, cuando hablas. ¿Se me corta cuando hablas? Sí, no sé si en el directo se cortará, pero... No, voy a mirar una cosa, chicos. Ahora que... Yo de mientras leo... Ahora que me lo habéis comentado, eso es. No me hagáis caso. Dato random. Siento deciros que con el dinero que habéis recibido de mis suscripciones, no os da para un café cortado en el María Cristina. Y ya no hablemos de una Coca-Cola. Yo creo que puede ser esto, la supresión de ruidos. Bueno, de todos modos, la he puesto a tope, la he quitado, ¿vale? Y ahora de no ser... Ahora sí que ya no se te oye. De hecho, se está viendo mi configuración de Discord. Muy bien todo. Me dicen por ininterno, Ander, que tu cámara va con lag. Sí, pero ya le pasó la otra vez. Luego me dicen que se me escucha raro, pero eso ya supongo que está... Calder, Calder, puede ser que tu micro ahora esté... No, Silvia, no se me escucha nada. A mí no se me escucha nada. Esto es un desde la cercha, señores. Nada, Silvia, cero. No se me va a escuchar nada. Silvia, Silvia, puedes seguir hablando que no te escucho, tío. Es que yo creo que no está... No me está vacilando, ¿no? ¿La gente del chat le oís? No te vas a oírle. El problema es que el ordenador no le coge la voz. Es que no lo vimos. ¿Hola? Ahora sí. ¿Eh? O sea, ¿qué está pasando, tío? ¡Hola! Silvia, se está viendo en el video de tu configuración. Era cosa del Discord. Era cosa del Discord, tú. A ver, un, dos, tres, un, dos, tres. Probando, probando. Gol de Zamora en el 90. En Gijón. Yo juro solemnemente sobre ese escudo que yo no le he escuchado. Te lo juro que pensaba que me estabas vacilando. No, para ver, era que no hay Discord. Estamos en Discord, en el directo a él sí se lo he escuchado. Por cierto, más de uno ya me ha defendido en el chat. Es que ricasco. Han dicho que me estáis vacilando. Oye, Gijón dice que me estabais vacilando, ¿eh? Yo... No, yo te estaba vacilando. Yo lo juro. ¡Qué cabrones! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Bueno, pues lo dicho, gente. ¿Qué tal vuestro fin? Es que, ¿sabéis qué pasa? Que es que tampoco podemos hablar, ¿sabéis, gente? Que es que no podemos hablar del partido del Barça porque queda muy lejos. Encima, perdimos. Y ya sabéis que cuando perdemos, aquí toca desvariar a saco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hablar de Fórmula 1, tío? Porque falló el plan. Es que... Falló Sai. Nos podemos reír en Fórmula 1, ¿eh? Todo mal, tío. Todo... O sea, el fin de semana salió mal. Todo mal. Salió mal. No salió según el plan. Sí, o sea, en plan... Podríamos poner al directo o, bueno, al podcast, título... Intentamos hacer un fin de semana, sale mal. Sí. Salió todo mal. Este es todo el concepto de Fito que salió bien. Que es lo importante. Salió de cojones. Que es lo importante. Eso es lo único salvado. Salió de cojones. ¿Puede estar así todo el podcast, en serio, con la mano? Puede ser. A ver, vamos a aprovechar, ya que el partido del Barça queda lejos... Vamos a aprovechar, uno, que ayer subimos el reportaje, que primero dar las gracias, gente, porque le estáis dando un amor que creo que su trabajo lo merece. No voy a ser modesto en este aspecto. Creo que su trabajo bien merece una buena recepción porque llevo mucho curro. Para el señor Samu y para mí llevo bastante curro. Y, por supuesto, hoy se cumplen 41 años de la primera liga ganada en Gijón. Bueno, entonces, aprovechando que eso queda más cerca de nuestro contenido o de nuestra hoja de ruta, pues vamos a aprovecharlo y vamos a hablar un poquito de ello, a rememorarlo. Para ello, pues nos hemos vestido de gala. Ander con una sudadera de Van Gogh, que, bueno, es un poco posterior, pero, bueno, puede valer. Yo con la camiseta de Zamora y Galder, bueno, pues con Shire, que tampoco está mal. Que tampoco está mal para nada. De los que estamos aquí, el único que pudo estar ayer era Galder. No. Tampoco. A ver, voy a hacer un invento. Vosotros ahora, voy a hacer una cosa con el micro. ¿Hasta cuándo va a estar ahí el calvo? Pues yo creo que ahí se va a quedar, ¿eh? ¿Sabes lo que podríamos...? ¿Sabes qué pasa? Es que vamos coleccionando. Es decir, primero fue el ludicolo, luego fue el calvo. Bisbal, porque no lo quiero meter. Ahí podríamos poner el chat, para que se vea en el chat y luego en la retransmita. El problema es que mi ordenador no pone el chat y no entiendo por qué. Si me está viendo Elon Musk, ahora que acaba de soltar una panoja increíble por Twitter, que suelte un poquito de panoja, me dé un ordenador que pueda poner chat y así todos contentos. Y yo le digo lo que quieras por Twitter, porque el tío encima va a permitir de todo. Elon Musk habrá comprado Twitter, pero hay una cosa que nunca va a poder comprar. Un unicornio. Un dinosaurio. Ah, era un dinosaurio. Era un dinosaurio, sí. Bueno, a ver, yo quiero decir una cosa. Como espectador neutral de esto, o sea, quiero decir, no he sido partícipe directo. Bueno, voy a felicitarlo primero a Samu y a Silva, el reportaje me parece muy bueno, sobre todo porque está enfocado en cómo lo vivió la afición, porque al final, a ver, hemos visto, es verdad que sale Juanjo Lusa, que es periodista, que por cierto hay que agradecerles mucho. Es un grandísimo periodista. Pero, pero, déjame por favor Silva, hay que decir que todos los reportajes, sobre todo los que no lo vivimos, que hemos visto, de aquella super real y tal, están enfocadas todas a lo que es en los jugadores, como lo vivió Zamora, como lo vivió López Ufarte, como se vivió dentro del estuario, un poco esa tesitura. Y yo creo que está muy bien también querer enfocarlo, como lo han hecho Samu y Silva, que al final es donde se vivió la mayor parte en afición. De cómo lo vivió la afición, de cómo lo vivió la gente, de cómo se vivió la previa, los partidos anteriores, cómo la Real estaba tercera, a falta de, no sé si eran cinco jornadas, estaba un medio descolgada, que sí había estado siempre ahí toda la temporada, un poco a Alain Prost, que siempre estaba segundo, tercero, fallaban los de arriba y ganaba la carrera. Entonces, cómo lo vivió y cómo poco a poco se fue ilusionando, llega ese último partido, cómo se vive ese último partido con el Athletic. Los tres creo que comentan ese gol del Athletic en el último minuto, que pone un poco la piel de gallina. Y luego, pues, cómo fue la posterior celebración y cómo fue esa segunda liga. Agradezco mucho que lo hayan querido enfocar, la verdad, desde el punto de vista de la afición. Y creo que ha quedado chulo, o sea, y la verdad es que... Sí, o sea, al final, lo que tratamos de transmitir, aprovecho un poco, desde, ¿no?, lo típico, cuando va a salir una peli, ¿no?, y hacer una entrevista al director y, pues no, yo quería reflejar, tal. Yo creo que lo que Samu y yo, al ver al final, era nosotros... Hacerse ríe. Nosotros, al final... ¡Qué películas ha montado! En un momento, ¿eh? Lo que, como chavales que habían nacido cerca del año 2000, obviamente, no habíamos vivido nada de esto. Entonces, lo que quisimos era enfocarlo de una manera en que se apelase a ese sentimiento, ¿no?, de... pues, de aquella real, ¿no?, de que era una real de la provincia, con gente de la provincia, con... El cómo... La magia de Atocha, yo creo, ¿no? Yo creo que es lo que hemos intentado transmitir, sobre todo, ¿no?, esa mística que tenía ese campo, y hacerlo desde un punto de vista que no lo vivió. Y para ello, tener como, por un lado, el punto de vista de Samu y mío, ¿no?, de... Bueno, no lo vivimos, pero vamos a intentar narrarlo de la mejor manera posible para transmitir lo que supuso aquella segunda liga. Y, por otro lado, tenemos a los testimonios de gente que sí estuvo y que decía, mira, es que esto fue así, y es que, pues, como decía uno de los invitados, José Ralo, decía, ¿no? Decía, yo recuerdo el oro a puro, el oro a césped recién cortado, ¿no? Esas pequeñas cositas que te las da gente que estuvo en ese momento. Yo... Sí, perdón. Agradecer a Silva y a Samu como lo han realizado, o sea, desde el inicio hasta el final, como lo han hecho todo, la gente con la que contaron para grabar el reportaje y tal, pero yo, sobre todo, lo que agradezco es que hayan relatado esta segunda liga, porque todo el mundo se acuerda de la primera o todo el mundo te habla maravillas de la primera y de la segunda, que es igual de importante, pues, pocas veces se ha hablado, hemos visto reportajes, pero, claro, además, en cierta parte del reportaje, no recuerdo cuál de los tres invitados, que aprovecho también para agradecerles que hayan colaborado. Dice que la segunda liga no es tanto como la primera, pero que, joder, que también se celebra con ilusión y tal. Y yo no sé. A mí cuando me dijeron eso, me dejaron loco, quiero decir. Sí, sí. Una liga. A ver, sí, pero es que tú date cuenta que la temporada anterior habían ganado una liga, o sea, por primera vez en la historia. O sea, por primera vez en la historia. O sea, es que, claro, imaginaos que ganamos la Copa del Rey este año también, en vez del Betis. O sea, yo no sé si la hubiera celebrado igual. Yo creo que sí, pero porque el contexto es diferente. O sea, la primera no la has celebrado técnicamente. De hecho, efectivamente, yo estoy con Andrés. La hubiésemos celebrado más. no es comparable. A mí no es comparable. Claro. Yo estoy con Andrés. No es comparable. O sea, si no es comparable, yo no comparo, no entraría ahí en comparaciones. Quiero decir una cosa, ya para terminar con esto, porque quiero, hoy se cumplen 41 años de la primera liga y yo quiero hablar de la primera liga, pero de la segunda y del reportaje. Al final, la mayoría de gente que es hoy en día aficionada a la Real ya no, está en otra edad. Han pasado una, incluso dos generaciones, ¿vale? Desde aquella gesta y que al final nos lo tienen que contar. El año pasado, yo antes de la final de Copa recalcaba que no habíamos visto una real campeona de nada y que nos tenían que contar todo esto. Hoy en día ya tenemos, digamos, más perspectiva o sí que podemos entender o empatizar más con lo que significa ganar una liga porque nosotros técnicamente hemos vivido lo mismo. Llevábamos treinta y pico de años sin ganar un título mayor y nosotros ya lo hemos vivido. Entonces nuestra generación ahora ya sabe lo que es ganar. Pero yo quiero recalcar la parte de José Ra porque además aparte yo estuve allí cuando se grabó ese fragmento y que te cuenten, está muy bien, que te cuenten cómo fue, que te cuenten lo que sintieron, que te cuenten cómo vivieron el primer gol, cómo vivieron la celebración, cómo fueron al ayuntamiento, José Ra decía que fueron a la parte vieja, que había charangas. El padre Samut también comentaba, ¿no? Entonces eso un poco cómo se vivió. Eso está muy bien. Pero especialmente en el fragmento de José Ra yo creo que empaticé más porque la manera que él se emocionaba cuando contaba, cuando iba contando y decía cómo llegaban al partido, cómo no se acuerda de nada de antes del partido porque estaba nervioso, cómo empieza a tranquilizarse según va avanzando el partido y llegan los goles, y luego al final, cuando ya la pregunta final fue, ¿no? Esa de descríbeme lo que fue para ti la Real Campeona y cómo lo contaba y cómo se iba emocionando y cómo le iba empezando a vibrar la voz. Eso es más que las palabras. Esa emoción, ese 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 que te toquen, ese puntito que casi ya te emocionas y empiezas a llorar. Esa transmisión es mucho más que cualquier palabra que pudiese describir lo que fue ganar la Liga porque porque es lo que realmente te hace tocar el corazón y tú también lo entiendes porque estás en la misma condición de él, eres del mismo equipo, sabes lo que es la Real, sabes lo que es sentir la Real, sabes lo que significa lo que es la Real, que haya al final, yo siempre defino la Real de esta manera. La Real Sociedad es un equipo donde el chaval que está en el campo y tú solo tienes, solo hay una diferencia entre el chaval que está en el campo y tú y es que él sabe jugar a fútbol y tú no. El sentimiento es el mismo. Ese sentimiento de pertenencia y esa emoción es donde realmente yo empaticé y entendí lo que es ganar Ligas con la Real Sociedad y eso José Rá me lo pudo transmitir de una manera inmejorable. De hecho, el final del reportaje prácticamente lo cierra él y es con una frase muy bonita que dice ¿qué fue para ti? ¿qué sentiste cuando la Real ganó esas Ligas? Y él decía hombre, el que sea padre como yo, el que sea padre de un hijo o una hija como yo puede decirlo que es equiparable al orgullo que sientes cuando la Real ganó en la Liga y a mí eso me parece una frase súper bonita. La verdad. Mis dieces para los tres invitados que vinieron por supuesto de darle las gracias desde aquí otra vez aprovecho para mencionar a mí que el recalde también que iba a salir pero que por motivos de agenda no pudo aprovecho también para darle las gracias a él que se nos está viendo y bueno a todos los que han participado en este reportaje esperemos que os haya gustado veo que en los comentarios que sí así que gracias de nuevo que lo podáis disfrutar yo la verdad que lo veo y me estremezco o sea la verdad que me emociona un poco lo cual mola bastante Yo me lo he visto cuatro veces ya te prometo yo si me permitís comentar un poco una anécdota de gente que sí que vivió pues la primera y la segunda Liga yo ya sabéis que Ivo Neibar a la noventa suele ir en bus y en una vuelta en el último partido que jugó la Real en casa antes de la pandemia que creo que fue el Valladolid a la vuelta de ese partido pues había un miembro de la peña Ibarco Erralzaleak que había estado en Atocha viviendo la primera y la segunda Liga y hablando pues de Anoeta y de bueno de este ambiente y tal se me quedó mirando y de la misma forma que dice Ander de solo el cómo lo transmitía y el cómo lo decía Valeria más que lo que decía me dijo es que tú no has vivido Atocha pero así literal tú no has vivido lo que era Atocha en la segunda Liga la que liamos que fuimos todos con gorras con no sé qué con no sé cuál luego el bus cuando la Real ganó la ganó la primera Liga que pasaba por todos los pueblos de Guipúzcoa creo recordar que en la segunda Liga no se hizo tanto pero sí que se hizo algún evento centralizado en Donosti y tal o sea esta gente que lo ha vivido es la gente la Real de verdad tío o sea es la gente que ha vivido la Real de verdad o sea la mejor Real de la historia o sea sin duda la verdad es que es es emocionante es bonito obviamente lo decimos también en el reportaje es muy complicado volver a ver algo así con las grandes superpotencias contra las que jugamos casi cada mes si no es el Barcelona es el Atlético si no es el Atlético es el Real Madrid siempre hay es que es el vamos o sea el iceberg contra el Titanic sabes que tiene las de perder y bueno es complicado pero bueno yo quiero pensar y quiero vivir con la ilusión de que algún día volveremos a repetir una 2002-2003 pero con un resultado positivo no un Leicesterazo no sé si un Leicesterazo porque Leicester venía de segunda división era todavía más bestia lo que logró pero sí que quiero pensar que la Real alguna vez habrá un año no me preguntes por qué no me preguntes por qué yo creo es que no no lo entiendo o sea no es algo explicable no es algo empírico es un sentimiento es una sensación yo creo que va a haber o sea nosotros tenemos entre entre 20 y 25 años ¿no? un poco más un poco más un poco más un poco más y pues fácil nos quedan 50 años por delante en 20 hemos vivido ya una copa hemos vivido dos dos promociones de Champions no sé en fin se han vivido cositas interesantes se ha habido un descenso incluso se ha vivido de todo ¿vale? pues quiero pensar que en este momento de estabilidad total del club ¿no? no solo de estabilidad sino de de uno de los mejores momentos si no el mejor del siglo XXI quiero pensar que la real solo va a ir a más y el ir a más es empezar a estar arriba cada vez es más complicado mantenerse arriba obviamente me vais a permitir perdón me vais a permitir un segundito porfa que voy al baño joder que nada se ha emocionado se ha emocionado solo que no quería llorar en pantalla eso es yo nada lo que te quería decir es que yo tuve una sensación parecida al año de la copa o sea antes de que empezase la temporada la ilusión el año que ganamos la copa no el año anterior cuando nos clasificamos para la copa que vino la pandemia exacto la sensación de los fichajes que hizo la real la fiesta de bienvenida que se hizo para los recién llegados Ramiro etc etc yo he tenido la sensación de algo vamos a hacer o sea no sé exactamente el qué pero algo grande vamos a hacer y si esa sensación la tienes tú ahora pues oye sigan sigan ojalá es complicado obviamente es verdad que cuando la real empieza bien en liga y estamos en octubre y la real está primera segunda o sea una parte nuestra cree en ello una parte nuestra cree en la 2002 2003 o sea piensas es el clásico momento en el que dices va no creo que sean capaces pero y si si yo me acuerdo encima que hicimos un especial 2002-2003 versus 21-22 comparando a jugadores posición por posición porque claro estábamos tan arriba la gente estaba tan arriba con lo de la liga que salimos al paso y dijimos bueno vamos a compararlos vamos a ver que son contextos totalmente diferentes y si pero bueno siempre queda esa ilusión yo creo que la ilusión mueve el fútbol la ilusión mueve el mundo también y eso es el fútbol eso es la real sociedad o sea que nos ilusionamos con dos victorias seguidas y ya nos creemos la Brasil de Pelé pues nos calentamos rápido entonces bueno pues eso gente no voy a dar tampoco mucho más la chapa con este tema creo que ha quedado constancia de que somos muy de la real así que bueno podemos hablar de esa primera liga vamos a conmemorarlo como es debido 41 años que se dice pronto la mayoría de los que estamos seguramente ahora mismo en el chat y demás pues seguramente no habrían nacido a excepción de unos pocos Chimon por ejemplo tiene el de 81 así que entiendo que justo nació el año de la liga así que igual él nos puede hablar un poquito más ¿no? bueno mi padre tenía 8 años tío mi padre tenía 8 años fíjate los míos tenían nosotros son de 64 los dos son de 64 mis padres ya tenían pues de sus 10 mi padre 16 y mi madre 15 o sea mis padres 17 imagínate aunque bueno nunca fueron jugoleros como para estas cosas mi padre la primera vez que fue a Tocha fue en un raso hacia Celta mi abuelo es gallego y fue con mi abuelo y con un primo suyo o sea con su tío y con su primo y su tío y su primo iban con la gorra del Celta porque antes se vendían gorras fuera de los siempre que ves una itona siempre va con gorra siempre va con gorra y vamos a decir que mi abuelo mi tío segundo y mi primo segundo por decirlo así iban con la gorra del Celta y el único que llevaba la gorra de la real era mi padre pero muy capullo vivió a Tocha aunque sea un día aunque Palmas se dará contra el Celta ese día pero al menos vivió a Tocha es que a mí es lo que más envía me da yo pagaría yo lo pienso yo es que lo pienso de verdad yo lo pienso y digo tío es que es que no lo vivimos no lo vivimos y y es una pena tío es que no no lo puedo explicar es un sentimiento que no es como no haber visto a no haber visto a Led Zeppelin en directo que viva a Led Zeppelin como decía en foto no sé Led Zeppelin o algún otro grupo sí Led Zeppelin no soy el más fan de Led Zeppelin yo sí vamos a hablar de la primera liga del 80 temporada 80-81 vale la Real Sociedad vamos a contextualizar la Real Sociedad tiene una generación maravillosa de futbolistas que juegan muy bien además y coincide que esa generación buenísima se junta con un entrenador de la casa en realidad bastante similar a lo que es hoy en día obviamente guardando las distancias un entrenador de la casa ha sido desjugador en la anterior década y bueno la Real Sociedad es un equipo afianzado en primera división después de su último ascenso y de haber sido en los 60 el famoso equipo ascensor en el año 69 si no me equivoco puertoyano 67 en el año 67 la Real Sociedad sube a primera división por última vez y bueno pues esa generación de Alberto Machea José Mario Martínez Bastelu que fue el único jugador que vivió el ascenso puertoyano y la Paz de la Liga bueno pues se va yendo y llega la generación de los que todos sabemos Alcornada Ceralleta Laizola Gorriz Larraña el puertorio ya estaba desde antes Diego Alonso Zamora Satrustegui Lote Cifarte y bueno Santi Iguales que era el menos local de todos aquellos cracks pero que eran muy 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 entonces la Real Sociedad en la temporada 79-80 la previa bate en récord en batibilidad hace un temporadón jugando bien a fútbol quiero decir una cosa y es que la Real Sociedad antes tenía fama de ser un jugador o sea un equipo correoso que no jugaba muy bien a fútbol Atocha era un campo muy embarrado era un equipo que no tenía fama precisamente por su buen fútbol voy a poner una anécdota Jurrita extremo derecho de Mutricu de la Real Sociedad en los 60 bueno antes de venir Real Madrid el encargado del campo regaba el campo tanto que me inundaba para que hubiese barro y no se pudiese jugar al fútbol y Jurrita le decía al encargado del campo oye creo que yo en esta banda no puedo correr y le respondía el que no tiene que correr no eres tú es Di Estefan entonces eso era la Real Sociedad llega Ormachea moderniza el equipo moderniza tiene más posibilidades en ese buen centro del campo de los nuevos jugadores y la Real Sociedad empieza a jugar mejor o bien al fútbol en la temporada 79-80 la Real Sociedad pierde la liga en la última jornada después de batir el récord de imbatibilidad contra un Sevilla que no se jugaba nada y jugó con un ímpetu tremendo guiño guiño es decir a buen entendedor pocas palabras y pues llega la temporada 80-81 con ese fiasco de la temporada anterior de mierda hemos perdido la liga el último partido es esa oportunidad única que tú decías no Galdar es una entre un millón a ver cuando volvemos a tener una bala de estas y llega la siguiente temporada ¿hasta ahora? ¿Algo que comentar? No, no todo bien todo ok todo José Luis Sí esa primera liga el último partido fue bastante polémico según tengo entendido contra el Sevilla en Sevilla sí De hecho os quiero decir una cosa al igual que hay mucho cariño en nuestra generación por el Sevilla creo que nuestros padres no tienen tanto cariño al Sevilla mi padre a menos nunca le ha tenido mucha simpatía al Sevilla Ni al Betis porque luego López Ufarte y alguno más acabó jugando en el Betis Sí, pero López Ufarte bueno, da igual Sí, no fue diferente pero quiero decir que el Betis luego hubo unas temporadas que estuvo fuerte y tampoco se les tiene gran aprecio Betis el Betis no entonces sigo Sí, temporada 80-81 empieza la Real Sociedad empieza bien se mantiene arriba al final tiene un buen aparte en la 80-81 recordemos la Real Sociedad juega la Copa de Europa no por primera vez porque ya había jugado en la 74-75 partido en el que por ejemplo vota el Liverpool en casa perdiendo 1-4-0-4 debutar con nada pero juega la Copa de Europa lo cual es una competición añadida a un club o un equipo que no está acostumbrado a jugar tantas competiciones y recordemos lo que dice el padre de Samu y es que aquella época no se rotaba aparte de que solo había dos cambios normalmente jugaba los de siempre si uno no jugaba era porque estaba lesionado y lesionado en los 80 significa muy lesionado no, digo por ejemplo que Maradona jugó una final de la Copa de Europa el tobillo roto o sea, quiero decir lesionado es estar muy lesionado o si estaba sancionado que era más probable entonces en el 80-81 pues al final empieza a jugar pues Copa de la UEFA y Liga partidos remarcables de aquella temporada si no me equivoco fue la primera victoria contra el Real Madrid en la historia de Atocha en la red le gana creo que 5-0 al Real Madrid si no me equivoco en aquella temporada creo no equivocarme tú eres el de los datos tú eres el de los datos Ander fue uno de los partidos grandes de Atocha es ese entonces bueno la temporada va bien en el Bernabéu la Real se le perpetra uno de los mayores robos de su historia aun y todo el Madrid no es capaz de ganarle siempre se habla de ese robo en el Bernabéu eso es verdad era otro fútbol al final yo no estuve pero era otro fútbol yo no estaba pero no acuerdo al final al final la Real se termina desinflando ojo hay que decir que en el 81 en medio de la temporada hay un intento de golpe de estado que ya sabéis cuál es para que veáis cuál es el contexto del país hay un intento de golpe de estado en el Barça aquel año secuestran a Kini creo que fue Kini secuestran a Kini el Barça que iba top top que era un equipazo que ahí estaba Schuster y Kini y bueno estaban todos estos todavía no llegó Maradona que sí que estaba en la temporada siguiente pero ya venían de ganar en la primera copa de Europa claro con el gol de Koeman ¿no? no, no, no fue en el 94 fue en el 94 no, no yo estoy hablando de Schuster estoy hablando de Schuster estoy hablando del logo Carrasco es que es más tarde estoy hablando del logo Carrasco es que el Barça explota el Barça explota mucho más tarde es verdad eso era la época en la que se creó la mítica canción que era la cabecera de El Larguero es verdad y bueno entonces el Barça se desinfla bueno ya cambiaron el Barça se desinfla pero la resocia también a falta de 10 jornadas bueno o sea antes de la jornada 10 antes de esto la Real pierde 4 partidos seguidos se desinfla y a falta de 10 jornadas la Real Sociedad está 7 ¿vale? o sea estaban ya derrotados entre comillas además conociendo cómo es el Guipuzcuano estaban pensando bueno este año ya se acabó bueno ya está ha estado bien mucha ilusión timpipapam pero ya esto se acabó bueno ¿qué pasa? que la Real gana 6 partidos seguidos encadena una racha de 6 partidos en los últimos 10 y el resto pincha el resto pincha y llegan a las últimas jornadas con el Barça ya descartado el Madrid y la Real Sociedad ahí hay ahí hay que además el Madrid siempre era el rival porque el Madrid pues te robaba en casa y bueno todas esas cosas entonces estaba ahí el Madrid entonces el Madrid tenía que ganar la Liga y la Real Sociedad quería ganarla estaban ahí en la lucha y llegan a la última jornada la última jornada llega la Real Sociedad con el Golabereich por delante entonces no se jugaban 3 puntos eran 2 puntos para el que ganaba entonces a la Real Sociedad le bastaba con empatar exacto el Madrid el Madrid encima puede ser que que estuviese en Valladolid y ya celebraba la Liga ¿no? sí puede ser déjame 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 yo se lo voy a contar estoy dando el primer partido llega ese partido el Madrid tiene que ganar la Real Sociedad tiene que perder contra el Sporting de Gijón la Real jugaba Gijón el Madrid jugaba en Valladolid Juanito que era el jugador franquicia de aquella época que la Real Sociedad fue muy odiado hasta que luego tuvo un gesto precioso con la familia de Sagarzazú es verdad que el Madrid que Juanito hizo cuando murió Sagarzazú que ya estaba en el Depor Juanito para ayudar a la familia de Sagarzazú que entonces los futbolistas tampoco eran tan digamos adinerados como ahora organizó un un amistoso para que toda la recaudación no se para la familia de Sagarzazú entonces vino el Real Madrid con Butragaeño y todos estos a Tocha pero en esa última jornada llegaban así Juanito hace una promesa antes del partido Juanito promete que si ganan a esa liga va a hacer todo el camino desde el medio campo hasta el estuario de rodillas a lo portagallola ¿no? a lo torero así se llega a la última jornada ¿qué pasa en la última jornada? Madrid hace los deberes en Valladolid creo que gana 1-3 y la Real Sociedad se planta en Gijón aquel día hacía muchísimo sol en Gijón hacía un tiempazo era perfecto para jugar a fútbol y además le beneficiaba a la Real Sociedad que era el equipo que mejor jugaba a fútbol de la liga seguramente en ese momento la Real Sociedad se pone por delante López Ufarte antes del partido dijo que le iban a hacer un penalti que él sabía que le iban a hacer un penalti pero que no tenía huevos de tirarlo le hacen un penalti y Ignacio corta la ría lo mete por todas las cuadras cosa en la que por cierto me he fijado hoy y es un golazo el Sporting de Gijón con el mismo ímpetu con el que jugó el Sevilla el año anterior remonta el partido 2-1 y además en el descanso cae una tromba de agua impresionante donde se embara el campo y ahí no podían jugar vamos eso fue el abismo de Helm y en el último minuto con la Real Sociedad ya volcada arriba completamente con todo con todo perdido todo en contra a la desesperada la épica ocurre lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla fíjate desesperada que tira Vichio Gorriz y bueno intenta tirar porque no no es un muy buen tiro y le sale la mejor asistencia de la historia del club mi padre me dijo una vez me dijo antes de la final de las chicas de la copa la Real Sociedad nunca ha ganado un título siendo un favorito o no siendo favorito sino teniéndolo de cara porque yo le decía es imposible que la Real le gane el Atlético Madrid la última jornada nos han metido un 4-1 es ir a la desesperada y mi padre decía pero todos los títulos que hemos ganado los hemos ganado así y es verdad la Real Sociedad ha ganado todos los títulos con la épica es verdad porque la Supercopa de España también se perdió en el Bernabéu 1-0 y en casa se hizo un no sé si un 4-1 por la mínima sufriendo como perros todo lo que ganó la Real lo ha ganado así hasta la segunda liga porque metió un 4-1 el ticket en el 89 y la gente ya se puso es que esto es todo lo contrario a lo que le pasa a la Real en una temporada regular que no tiene épica o sea que estás en el minuto 90 y piensas siempre ¿cuándo ganaremos un partido en el minuto 90? este año con gol de Lobete y con gol de Isaac en el último minuto Michichal y Nimona pero quiero decir siempre nos ha faltado pero en verdad no no, en verdad no tío el año pasado nos clasificamos a Europa con un gol de Isaac en el 87 hace dos años nos clasificamos a Europa con un gol de Llano en el 80 y pico bueno que no fue de Llano que fue en propia de Xavi y la anterior clasificación a Europa el gol de Juanmi es en el 93 es decir más épica es imposible no, siempre siempre es algo agónico o sea yo estoy decepcionado con las chicas de la Real porque si ganan este fin de semana se clasifican a la Champions tres jornadas antes y no tienen gracia las chicas de la Real no conocen de Realada a mí tengo que decir que cuando leí no sé a quién le leí en Twitter el tema de la noticia esta que dices tú del equipo femenino a mí no me daban las cuentas no me daban las cuentas pero claro luego juegan entre ellos los equipos y tal y bueno creo que ya lo hemos gafado con esto no lo hemos gafado todavía con esto no voy a decir nada ya me callo bueno entonces eso eso fue lo que fue la temporada y la Real Sociedad se proclamó al campeona con el famoso gol de Zamora en el último en el último minuto no se no se transmitían partidos en aquella época es decir no había no había televisión como hoy en día que tienes todos los partidos de todas las ligas a disposición entonces estaba la radio y los que no fueron a Gijón que es la mayoría lo tuvieron que escuchar por la radio de hecho voy a contar una anécdota de mi padre y es que mi padre en el minuto ochenta y pico en el ochenta y pico no en el ochenta y nueve quiero decir en el noventa no es que se fuese antes de diez minutos antes pero ya con la mala hostia del año anterior nos vuelve a pasar lo mismo este año se sale del bar y según sale del bar mete Gozamora y explota explota rentería vamos y explotar de todas las ciudades de Donosti a alrededores imaginaos yo es que no sé o sea yo hemos ganado una copa del rey sabemos lo que es ganar un título pero se gana en un partido insípido en verdad o sea tú ves otra vez sufriendo mucho sufriendo mucho pero tú ves otra vez el partido de copa había que estar pero tú ves otra vez el partido de copa y es un partido sin sangre o sea tú ves la final del Betis Valencia del otro día y le da millones de vueltas como final la final de copa de la real es el mejor partido de la historia del fútbol no se ha jugado fútbol así en la vida impresionante un champán de hecho de hecho Íñigo Martínez mete un derechazo de fuera del área en la primera parte que ahí a todos nos dio un vuelco el corazón pero sí o sea es un partido sin sangre en verdad minuto gol en el 63 de Mícalo y Arzabal de penalti un penalti que tenía que haberse que haber es lo que dice a Perry en el en el insight de la final que le preguntan pero bueno podríamos haber metido algún gol más y le dice a Perry ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué? 1-0 y copa para casa 1-0 y pa' casa será la primera vez que la Real gana medianamente tranquila un partido vamos un partido importante es lo que digo había que estar en el 90 con el Vilao colgando Valvesa en área qué miedo qué miedo pues fíjate que yo entonces estaba tranquilo yo soy una persona súper nerviosa viviendo los partidos de la Real soy alguien súper nervioso preguntarle a mi novia o sea lo paso fatal en Anoneta yo me pongo muy nervioso yo vivo la Real muchísimo o sea mi estado de ánimo se basa en la Real sociedad muchas veces y yo estaba tranquilo en el sofá de mi casa yo no estaba tranquilo o sea a ver yo en cierto modo dentro dentro de la tensión del partido yo estaba tranquilo yo cuando marco la Real entré en tensión porque dije es que esto es ahora ya verás los minutos finales luego se acercan los minutos finales y el espectador neutro estaría como va ya está el Atleti no va a conseguir marcar ya pero es que yo yo miraba atrás y veía cómo había llegado a la final de la Supercopa el Atleti y cómo lo había ganado y decía ya verás que todavía llega Villalibre estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero si repasas todas las finales del fútbol moderno de los últimos 20 años generalmente ganan los buenos eso es verdad generalmente cuando hay una final donde hay un equipo que ha llegado que no sabe ni cómo ha llegado que ha llegado con polémica que ha llegado sin jugar a un gran fútbol que ha llegado de una manera medio a trompicones y por ejemplo tienes el Valencia este año normalmente que puede pasar lo contrario ojo que el Chelsea ha ganado una Champions metiéndole Valencia contra un gran Bayern de Múnich como era el entrenador de Marto no digo que no pero generalmente ganan los buenos generalmente ganan los buenos hay que decirlo o sea quiero decir salvo cuando gana el Madrid ¿no? bueno pero el Madrid no son los malos tío quiero decir hostia quiero decir el Madrid que ganó las Champions tenía Cristina el Madrid en Champions es una cosa que algún día habría que hacer un estudio de verdad el Madrid en Champions es el Atlético en la Copa no tiene sentido la grandeza del Real Madrid lo digo ahora no tiene sentido la grandeza del Real Madrid en Champions tío no tiene ningún tipo de sentido no quiero hablar del Madrid no yo tampoco pero sin más quería hacer esa pregunta vamos a hacer la siguiente pregunta ¿qué significó que la Real Sociedad ganase aquel título? bueno lo primero obviamente que entra en el Olimpo del fútbol nacional que se confirma que hay una gran generación en la Real Sociedad todo eso pero hay un cambio de rumbo importante en ese partido y es que la Real Sociedad pasa de ser un equipo con identidad donostiarra ¿vale? porque la Real Sociedad hasta entonces era un equipo era equipo de Donosti y en la Real Sociedad solo eran aficionados los de Donosti y los de alrededores de Donosti en Euskadi en general había mucha opción en el Atlético de Bilbao había sido un equipo exitoso que tenía 27 copas del rey que tenía 6 ligas o sea el equipo con el que se identificaba la gente en Euskadi era el Atlético de Bilbao era así y la Real Sociedad era el equipo de Donosti que subía más o menos como en el básquet con el líder que ahí buscó entonces y el basconia es algo que me recordaba siempre una profesora era del Atletic ella y siempre me recordaba lo mismo porque cuando iba con la camiseta de la Real a clase siempre me decía yo no sé por qué llevas esa camiseta si aquí en Euskadi siempre el equipo ha sido el Atletic y decía bueno pues yo soy de la Real así era bueno así era ¿qué pasa? que aquella Real no tenía jugadores solo de Donosti digo la seda Doñati bueno nosotros te dieron Navarro pero bueno Zamora Lentería Gorri de Irún Gorri de Irún con la seda Donosti pero al final Alonso de Tolosa era un equipo de la provincia lo dices tú había jugadores de toda la provincia y el hecho de que hubiese tanta gente de la provincia jugando en la Real y jugando también y ganar ese título hizo que la Real Sociedad con ese título y parece que esto es una chorrada pero realmente marca un cambio de rumbo drástico en la historia de la Real Sociedad y la historia moderna de la Real Sociedad es es inentendible sin este cambio drástico y es que la Real pasa a ser un equipo de provincia y de ahí lo que ha dicho Valderray antes y ahora voy a hilar es que cuando el equipo era tradición cuando ganaba un título ir a ofrecérselo a la Virgen de Aranzazú en Uñati el equipo tenía que ir a San Sebastián a ofrecer la liga al 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 en el ayuntamiento y un viaje que tenía que ser de una hora tardaron cinco horas porque les hacían o sea salía la gente de los pero esto lo contaba López Uffarte y Gorri salía la gente de los caseríos o sea porque claro tú imagínate el Euskadi de los 80 ¿vale? no era la Euskadi tan moderna que conocemos cosmopolita y había mucho caserío y todavía la gente vivía en caseríos y los pueblos eran más pequeños y era todo muy rural y claro el camino de Uñati a San Sebastián pues era también rural y cuando pasaba por los pueblos les hacían parar el autobús y les entraba en el autobús pero con lo que tenían en casa o sea entraba el casero con chorizo entraba con chuletas con quesos o sea quiero decir es tierno es muy tierno pero es muy tierno porque esa gente les estaba dando todo lo que tenían en casa como ofrenda o sea la Realidad se convirtió en una cosa de San Sebastián a ser una cosa provincial y eso está bien reflejado en ese camino que tenía que ser de una hora y fue de cinco horas de la Alantazú a San Sebastián donde la gente en Alderri tuvo que esperar la hostia de tiempo porque les paraban en los pueblos y les obligaban bajar del bus en todos los pueblos de Guipúzcoa ahora nos parece algo muy normal no lo vimos con los chicos porque fue pandemia pero con las chicas si lo vimos os acordáis recorrieron todos los pueblos de Guipúzcoa tal eso es algo muy natural lo vimos con algo normal pero entonces no era normal y de hecho fue algo improvisado ese autobús no tenía que haber parado en todos los pueblos de Guipúzcoa y les hicieron parar porque al final estaba claro que eran pueblos pequeños entonces a los padres de Alonso seguramente les conocían la liga era una gesta impresionante al alcance antes de solo la Real Sociedad pasa a ser también a estar en ese nivel de grandeza y entonces hoy en día es inentendible la Real Sociedad sin Guipúzcoa hoy en día Real Sociedad va con Guipúzcoa y tenemos jugadores de toda Guipúzcoa y una cantera maravillosa eso es así claro con jugadores de San Sebastián obviamente como son Baraneche Azubimendi o Zaldúa pero también tenemos a Gorosa el de Mondragón pero también tenemos a Aritz que viene de Basain cosa que lo vemos con una naturalidad impresionante hoy a Zabal de Eibar pero entonces no era tan natural entonces para que entendáis la importancia de la primera liga es que hay un salto y un giro donde la Real Sociedad se convierte en una cosa de nicho de San Sebastián hasta tener un ámbito más provincial y digamos que ese fue el primer pilar de la Real Sociedad moderna y orgullosa de la que fardamos hoy es la primera piedra ¿no? un poco lo que marca ahí está el valor ahí está el valor de ese equipo no en un trofeo o en una vitrina sino en una en generar una seña de identidad que hoy en día es vamos es inexplicable la verdad sociedad sin esa seña el Maid en Guipuzcoa eso es estamos hablando de que probablemente si eso no hubiera pasado yo no sería la Real exactamente por ejemplo vosotros igual sí que realmente pues está al lado y tal pero yo que soy de Eibar Muga con Vizcaya pues lo más probable es que yo hubiera salido del Atlético o sea no sé hombre hubiese sido lo lógico en verdad obviamente hay peñas de la Vizcaya y todos estos pero no es lo normal en Vizcaya igual que aquí en Guipuzcoa no está siendo lo normal que seas del Atlético a ver yo en mi caso como os he dicho mi padre tenía ocho años y claro mi padre se hizo de la Real ahí o sea sí que me contaba pues lo que ha contado en la radio siguiendo el partido y tal y cual pero claro mi padre se hizo de la Real porque o sea esa temporada siguió la Real pero se hizo de la Real de verdad en aquellas o sea cuando la Real ganó la Primera Liga o sea y como el entrenador era de Ibar también por ejemplo claro ¿cómo? el entrenador era de Ibar eso es eso es eso es eso es sí 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 o sea que lo típico era era eso ser de Atlético de Bilbao porque era el equipo de Euskadi Euskadería los mejores de Euskadería juegan ahí y el Real saca esta generación que son todos más o menos de la misma edad como hoy en día al final o sea entre Zubimendi y Oyarzabal hay cuatro años de edad pero están todos en esa franja esa generación pues es lo mismo lo mismo pasaba lo que pasa es que hoy en día el fútbol ha cambiado y se ficha más y todo lo que quieras entonces eran todos pobres de casa en el banquillo también yo que sé Santi o sea José Mario Vaquero tenía 17 años estaba en ese equipo y la Rañaga con 22 años no era titular pero estaba en ese equipo era esa generación Alcorna de ahí estos tenían 24 o 25 años Satruste igual alguno más pero eran todos esa generación y la anterior generación el único que quedaba era Gastelu que ya fue su última temporada en la Real que creo que jugó en toda temporada 60 minutos o algo así pero había estado en el ascenso de Puerto Llano y posteriormente en el primer campeonato de Liga y luego el éxito de los 80 radica en mantener ese bloque es verdad que alguno se fue Alonso se fue con pequeñas incorporaciones al final llegamos entre el 80 y el 87 pues se va Perico Alonso se va a Idígoras pero bueno llega la Rañaga lo que he dicho llega José Mario Vaquero Pello Uralde que fue el máximo goleador de la 81 82 no fue Saturste y el máximo goleador de la verdad eso es entonces bueno van entrando algunos jugadores que luego ya al final digamos el fin de esa generación la marca la derrota en la Copa del 88 donde ya se van traicionan a la Real Vaquero Luis Madri López Recarte y Chiqui B. Distein Arcona se retira el siguiente año Zamora entonces ya cuando ahí se acaba digamos esa generación es que los 80 dieron para mucho los 80 dieron para mucho en verdad o sea pasó de todo bueno y recordemos la semifinal de Copa de Europa Copa de Europa esa esa eso algún día caerá algún reportaje en este canal yo es lo que lo que lo que te iba a decir Silvia que estaría guay pero recuerdo que Movistar Plus sacó no es por hacer promoción a Movistar Plus pero Movistar Plus sacó un reportaje especial de bueno de aquella final pues sale creo recordar que Arconada hablando sale Bufarte también hablando y tal y todos dicen si esto hubiera pasado a día de hoy nos hubiéramos clasificado para la final porque pasó la curiosa anécdota de que el árbitro era del público no el Liniers el Liniers el Liniers se lesiona ponen a uno literalmente a uno de Hamburgo es que a uno de la grada o sea literalmente y luego la rañaga tiene unas declaraciones que dice es que literalmente nos enteramos después del partido de que el tío era de Hamburgo claro yo si es verdad que viendo algunas imágenes del Hamburgo aquel Hamburgo metía un miedo que te cagas la ganó la Champions el Hamburgo ganó la Champions quiero decir que aquel Hamburgo metía un miedo ya sé que la ganó pero en ese momento metía un miedo de hecho aquel Hamburgo era el Hamburgo que apeó al Madrid que no sé si le metió un 5-0 también o sea una barbaridad ese Hamburgo es media selección alemana del 81 no no era una barbaridad ese Hamburgo o sea fue como la etapa del Hamburgo si ahora el partido está en segunda edición en el Hamburgo pusieron el contador a cero del estadio karma es broma es broma entonces a ver lo grande de aquella Real Sociedad que ganó esas dos ligas no es o sea que es lo bonito de la Real o por qué somos de la Real por lo que gana no 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 porque si fuésemos de la Real por lo que gana es un mal equipo de ser de ser no gana tanto hace del Madrid que es más fácil eso si vas a hacerte de un equipo que gana hace del Madrid somos de la Real por lo que gana no yo personalmente y al final la relación que tiene uno con la Real Sociedad y voy a decir una barbaridad es como la relación que tiene cada uno con Dios o sea es algo muy personal pero la relación que yo sinceramente tengo con la Real no es por lo que gana es por cómo lo gana o sea es el cómo es el jugar lo que he dicho antes que el tío que esté en el campo tú le veas y digas ese soy yo pero sabiendo pegarle patadas a un balón claro estoy de acuerdo o sea al final o sea yo lo que dice Mati Ryan el otro día por ejemplo en una entrevista perdón dijo no he visto otro vestuario donde un equipo pierde y los jugadores están tan desolados de rabia de no quererte hablar o sea es eso al final que sale la Real y sales callado del campo agachando la cabeza cagándote en Isaac o sea eso es la Real yo creo que hay una gran diferencia no es que gana sino cómo lo gana yo creo que hay una gran diferencia Ander o sea no quiero comparar clubes porque yo entiendo que cada uno entiende a su club como el mejor o sea esto es como lo que dices tú o sea cada uno va a entender a su equipo como el mejor el que nadie lo entiende no lo típico nunca vais a entender este sentimiento yo no lo entiendo yo no entiendo cómo puede ser el sentimiento que tenga alguien por ejemplo afín al Betis no lo puedo entender al igual que él no va a entender porque yo soy afín a la Real Sociedad pero es que yo creo que la Real Sociedad tiene una gran diferencia con respecto a los otros clubes y es por lo que dices tú Ander que es el sentimiento de pertenencia yo creo que es importantísimo o sea yo creo que al final el poder verte reflejado no porque alguien del Madrid es muy complicado que se pueda ver reflejado en qué sé yo en Álava con todos los respetos del mundo que lo respeto y es totalmente lícito o sea yo entiendo que al final son trasatlánticos que tienen que fichar a Man Salva para seguir ganando y amasando títulos y amasando dinero yo lo entiendo perfectamente pero yo veo yo cuando veo a la Real jugar es que es lo que dice Ander yo veo un chaval yo veo un chaval que digo es que podría ser yo no ser porque soy más malo que pegarle a un padre jugando al fútbol pero podría ser yo el que está jugando ahí podría ser yo el que está viviendo los goles podría ser yo el que siente esa rabia cada vez que mete un gol hoy Arzabal que coge levanta el puño se coge así el escudo o sea yo podría ser ese chico de no ser porque realmente soy malo al fútbol lo más claro está está contra el PSV perdón Galder que yo estuve allí en Eindhoven cuando hoy Arzabal falla en el mano a mano en el último minuto me cago en él o sea así de claro pero luego digo es que no le puedo decir nada yo a ese tío no le puedo exigir nada o sea que haga lo que quiera que tiene el balón a la grada si quiere y si si es que estoy de acuerdo yo nada lo que quería decir es cuando a la Real han venido los éxitos históricamente y los mejores tramos de su carrera por decirlo así ha sido cuando ha confiado en la gente de casa o sea y no es casualidad y ¿qué quiero decir con esto? el presidente de la Real a día de hoy es de Deva ¿vale? Roberto Lave se ha creado en la puta real el entrenador es Imanol y los jugadores la gran parte son de la cantera o sea quiero decir si tú quisieras ser presidente de la Real el presidente ahora mismo es de Deva si tú quisieras ser director deportivo Roberto Lave si tú quisieras ser jugador Poyarzabal Aritz puedo quedarme aquí mediara contando números o sea es un poco tenemos toda la estructura del club es de aquí de aquí justo hay una época donde Toshak o sea Toshak donde de Noax pues no era de aquí ¿vale? que quedamos un campeón y fuimos a Champions eso también es parte de la Real pero claro el hecho de que el de fuera se integre entienda dónde está y lo que tiene que hacer efectivamente el hecho de que Toshak también es parte de la Real efectivamente eso es la Real también el hecho de que si rechazásemos a esos si rechazásemos al extranjero si rechazásemos al de fuera que viene con ánimo de integrarse de aportar y de entender lo que hacemos aquí no seríamos tan buenos seríamos otra cosa yo es algo que he comentado muchas veces y es a mí me llena voy a hablar como el rey a mí me llena de orgullo y satisfacción a mí me llena muchísimo que venga aquí un tío como Miguel Ángel Moyá que ha pasado toda su vida en clubes madrileños la mayoría salvo el Valencia y venga aquí y quiera aprender bueno y el Mallorca perdón y quiera aprender euskera quiera integrarse en la cultura vasca quiera o sea a mí eso me dice todo de un jugador que viene obviamente no le puedo exigir eso a todos pero que haya gente que lo intente yo siempre lo he dicho como Rafinha Rafinha es un cedido viene para 6 meses y el tío pone los tuits en euskera es una tontería sí pero es que es que es bonito a mí el ejemplo es el siguiente mira está clarísimo el ejemplo para mí cuando llega un fichaje que no es de la cantera hay que enseñarle la foto de Alberto de la Bella exactamente estoy de acuerdo es lo que no le puedo pedir o sea lo que le pido lo que para mí sería el fichaje perfecto en actitud y en integración es Alberto de la Bella no puedo pedir nada más eso el canterano sin ser canterano y Alberto de la Bella me transmite a mí la misma confianza que me transmite Zutuza sí y Zutuza es canterano y de tal y habla euskera y todo lo que quieras me transmite lo mismo Alberto de la Bella estoy muy de acuerdo yo iba a acabar mi intervención por decirlo así voy a decirlo formalmente ya que está siendo el podcast otro de los más formales si no el que más de toda la temporada que claro que o sea ahora mismo la Real cuenta con gran parte del equipo de casa pero es que no seríamos nada si no hacemos que los fichajes que vienen no se integren como se integran en el club que también si lo hay en parte sobre Rafinha y sobre Moyá entra mucho el como sea el jugador como persona porque esto en Inglaterra por ejemplo al Kun Agüero en el City no le tienen gran simpatía porque no aprendió inglés o sea os parece una chorrada pero también depende de cada jugador o sea el Kun Agüero es el mejor ejemplo el Kun es una leyenda en el City y le quieren muchísimo sí pero a ver hay muchos que dicen este tío llevaba aquí no sé cuántos años y no habla inglés o sea también te quiero decir que ahí entra también o sea uno qué tipo de persona es la que viene a la real y otro cómo cómo se le cómo se le se le recibe y todo el mundo habla maravillas del vestuario de la real o sea maravillas y no es casualidad no no y eso tienen mucha culpa también los que son de casa claro los que los que te dicen mira la real es esto a ver al final acabo rápido Ander al final yo creo que hace mucho que la real haya aguantado el bloque central durante tantos años para que todo el que venga pues se sienta arropado al final si cambias la columna vertebral del equipo todos los años no generas ese aura que hay en el equipo la conversación la he llevado hacia un sitio no quería llevarlo pero es entendible quiero hablar de una figura ¿vale? de que fue muy criticada en su época y que luego la gente ya no se acuerda de estas cosas y solo se acuerda de lo bueno y lo grande que fue pero quiero hablar de esa figura porque tuvo muchos detractores y creo que también esa real campeona y sobre todo la modernización de la real sociedad no se puede entender sin su figura y es seguramente el mejor presidente de nuestra historia ahora está opositando a ello de Joaquín a Perribay y tiene muchos boletos de serlo pero Orbegozo lo que fue Orbegozo de como un empresario de Ipuzco en este caso Orbegozo parecido a Perribay coge a un equipo lo moderniza le da unas instalaciones recordemos que la real sociedad entrenaba en el hipódromo Orbegozo proyecta a Zubieta donde Orbegozo primero quería hacer ahí el estadio de fútbol luego no pudo pero proyecta a Zubieta eso lo denegó el ayuntamiento de San Sebastián ¿no Ander? sí sí pero bueno lo que quiero decir Orbegozo le da unas instalaciones al equipo le da un campo de entrenamiento profesionaliza el equipo ¿vale? apuesta a lo grande en el sentido de modernizar el fútbol aplicar un proyecto aplicar un proyecto darle continuidad es un presidente que se atreve a pagar las cláusulas de retención famosas que existían antes donde para crecer él entiende que hay que darle continuidad a un proyecto y no vender por ganar dinero antepone en este sentido su proyecto al dinero moderniza al equipo ¿no? entonces es inentendible el éxito de la real de los 80 sin la figura de José Luis Orbegozo no en vano el campo principal de Zubieta lleva su nombre es sin duda al igual que los jugadores son lo que decía yo ¿no? el representante del aficionado en el campo Orbegozo es el promotor de todo aquello promueve la modernización de la real ¿vale? entonces convierte a un equipo de San Sebastián en algo más grande y ahí empiezan los quebraderos de cabeza de nuestros vecinos en ese momento en el que Orbegozo empieza a apretar un poco a decir este no se vaya que ese no se vaya al Athletic me lo quedo yo ¿no? entonces por ejemplo uno de los mejores porteros de la historia de la Athletic y de la historia del fútbol mundial es Inibar y este Zarauz Arconada siendo San Sebastián se quedó en la real ahí ya que no estamos hablando de esto tengo una una entrevista de Arconada y apunté unas frases que decían en esto yo hubiese pagado perdón me cagaste que me quiso Ander yo hubiese pagado por ver Arconada en directo o sea si tengo que elegir un solo jugador de esa plantilla yo me quedaría con Arconada fíjate yo a Zamora lo amo encima es de rentería o sea es como el jugador de la real que cualquier chico de rentería o chica de rentería no elegiría pero es que siempre me han hablado siempre cuando tú preguntas imagínate a alguien que es de Zamora de la real te va a decir ¿y tú por qué eres de la real? yo soy de la real por Arconada muchos te lo dicen y yo hubiese pagado por ponerle Arconada lo intentaron fichar el Madrid el Barça el Atlético de Madrid creo que fue el Barcelona el día que iba a firmar la renovación con la real que era el último día que se le terminó el contrato aparcó el coche en segunda fila pagó a alguien para que aparcase el coche en segunda fila delante del de Arconada que no pudiese sacar el coche para ir a firmar el Atlético de Madrid cuando Arconada se fue a retirar en el año 89 le ofreció un cheque en blanco a Luis Arconada cheque en blanco el día que se fue a retirar o sea fíjate Arconada a nivel de compromiso está a nivel de Xavi Prieto con la real y hay una entrevista en el 83 que le hacen a ver si los millones no le pudiesen él decía yo estoy muy contento en esta tierra bueno siempre Arconada era un señor entonces decían los millones te podrían hacer cambiar esta tierra por ejemplo los del Barcelona y él responde no yo siempre he manifestado que estoy muy a gusto en la real sociedad los millones yo creo que el dinero no lo es todo en esta vida al final si yo estoy contento estoy en un gran equipo y mi ilusión siempre fue jugar en la real pues indudablemente por mí no lo cambiaría es lo mismo que dice Xavi Prieto el día que se retira yo no quiero ser futbolista yo no quiero jugar al fútbol yo quiero jugar en la real y Arconada tenía tenía ese sentimiento también o sea el capital más grande el jugador más grande de la historia de la real sin duda para que veáis en virtud lo que era Arconada que Arconada era un héroe o sea en España Arconada era un héroe hombre Arconada o sea Arconada se le recuerda mucho por aquella final contra Francia en la Eurocopa que se la come y tal pero es que Arconada como portero o sea todo el mundo te dice ha sido el mejor portero español que ha habido yo veo repetición y fíjate es que a esa final España no llega sin Arconada luego lo que pasa es que justo en la final la lía entre comillas bueno sí la lía y se le defenestra por eso en el reportaje que os he comentado antes que hablaba sobre la real y tal y cual pues hablaban sobre eso que no sé quién le entrevistaba a Arconada y decía tú tranquilo porque todo el mundo pensamos que si no hubiera sido por ti no hubiéramos llegado hasta ahí o sea y el destino es injusto a veces con este tipo de personas que y da pena porque claro nosotros lo recordamos siempre bien porque somos de la real y conocemos Arconada y sabemos todas sus hazañas sobre todo la más remarcable por supuesto esa tanda de penaltis contra el Atlético Madrid en el 87 en la final de Copa el ejemplo más claro es Zidane se le va a recordar por el cabezazo en la final del mundial cuando Zidane es mucho más que eso joder es que Zidane es claro no es como no sé es Zidane es que Zidane tío es que estamos hablando de Zidane pero al igual estamos hablando de Arconada probablemente el mejor portero que ha habido en España con respeto a grandes porteros como Chopo Iribar eso siempre ha pasado en el fútbol siempre ha pasado y va a pasar a Iguain le ha pasado un grandísimo delantero que ha metido más de 500 goles y todos los que ha querido pero es que ha fallado en 3 finales y ya está algo en el malo es que es así es que es así siempre nos quedamos con lo negativo es una pasada como sociedad pero esto lo puedes llevar a cualquier ámbito de tu vida tú puedes ser la mejor persona del mundo puedes ser la persona que más ayude a la gente que cuando te mueras en ese momento dirán era una buena persona pues el tío el tío que no sé pues sabes hay cosas y cosas no está claro pero por lo general en la vida suele ser así me vais a perdonar un momento que tengo que ir al baño joder hoy es día de ir al baño chicos repasamos la alineación Arconada Cerayeta Goriz Cartabarría Diego Diego Zamora Satursteguidígolas y López y López y López y López y López y López Aquel fue el equipo que hizo la Real Campeona más de una vez bueno los únicos los únicos cambios que hay respecto a la que gana la segunda liga son Murillo en el lateral izquierdo y en vez de Saturstegui estaba lesionado en vez de Saturstegui perdón en vez de Idígoras juega Uralde exacto que venía jugando vaquero pero se lesiona en la Copa de Europa y termina jugando Uralde que por cierto Uralde fue el hay una nota curiosa con Uralde Uralde fue el máximo goleador de la liga aquel año y hay un partido en el que el seleccionador nacional de la época va a ver a Saturstegui al campo no perdón no era seleccionador era un ojeador de un equipo no sé de qué equipo era entonces va a ver a Saturstegui al campo y justo antes del partido en el calentamiento se lesiona a Saturstegui entonces tiene que jugar Uralde Uralde juega y mete dos goles y el el ojeador dice que bien ha jugado Saturstegui qué bueno es ha metido dos goles no sé qué qué bueno es y era Uralde el que había jugado porque sabes que entonces la camiseta era por posición era por posición efectivamente Uralde jugó con el 9 porque se había lesionado casualidad Saturstegui en el calentamiento mete dos goles que bien ha jugado Saturstegui y era Uralde cosas que pasaban en el fútbol de los 80 hoy en día es inentendible o sea esas anécdotas del fútbol de los 80 claro yo por ejemplo cuando vi hay un documento que es el último partido de la Real en Natocha que es contra el Tenerife 3-1 y claro Vixio Gore salta como suplente y salta con el 12 por ejemplo cuando a Vixio Gore siempre le recordamos con el 5 es curioso pero claro que es lo que dices tú al final antes no era este jugador es este dorsal sino que hay camisetas del 1 al 11 los titulares y el resto que se pongan la que quieran yo a ver igual ya lo habéis dicho pero bueno para mí el mayor de los méritos de la Real de los 80 era jugar como jugaba las condiciones en las que estaba el campo en las que era el balón en las que eran las botas o sea tanto la Real como el resto de equipos pero es que tú ves lo que lo que lo que hacía ufarte con el balón eso eso se le ha reconocido siempre al fútbol de aquellos años es verdad que el 91 hay una modernización del fútbol yo creo que a partir a partir del Mundial de Italia 90 el fútbol cambia cambia se moderniza se modernizan los estadios se moderniza el campo se empieza a tener más cuidado de las condiciones las faltas se empiezan a pitar de otra manera claro es lo que pasaba en aquel fútbol lo que digo fijó cae una tromba de agua en el descanso y seguramente hoy en día cae esa tromba de agua en el mismo estadio y el césped se lo traga en aquella época se embarraba el campo y no se podía jugar las botas pesaban más el balón pesaba más el balón pesaba mucho más cuando se mojaba el balón era como pegarle a una piedra de arreja a su talle esto igual es tebolletas pero era como un Mikasa mojado o sea los Mikasa mojados que daño nuestros primeros tatuajes evasión o victoria la gran película evasión o victoria evasión o victoria si una gran película en la que participa Sylvester Stallone Michael Caine y muchos ex futbolistas retirados tipo la película es del 81 tipo Bobby Moore tipo Pele Pele tiene un papel importante en la película bueno él cuenta claro la película está ambientada en los años en la segunda guerra mundial donde un grupo de presos nazis juegan un partido de fútbol contra otros nazis aprovechan el partido para intentar huir esa es la trama de la película no voy a decir cómo termina pero contaba Sylvester Stallone en los rodajes de la película obviamente iban todos ataviados con equipaciones de fútbol de los años 40 eran los años 80 donde ya había camisetas de adidas ligeras o sea pero claro jugaban con camisetas de estas de casi camisas de fútbol y los las zapatillas que usaban los tacos y esos eran de los 40 entonces eran de hierro eran tal y el balón pesaba muchísimo más de lo que pesaba un balón en aquella época entonces le hice en uno de los descansos si Sylvester Stallone a Pele tírame unos tiros y él se pone en portería y le dice Pele que la voy a meter por ahí y el otro dice claro sí 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 y le pega con las zapatillas de hierro a ese balón que no se le podía pegar pone la mano para pararla pone la mano Stallone y le rompe un dedo y el uno en la red en el segundo tiro dice venga va otro tiro más tío con el dedo roto otro tiro más tira y de la potencia que le dio con el zapato de hierro y el balón rompió la red tuvieron que comprar una red nueva pues eso es un poco el fútbol ha cambiado entonces ahí está el mérito de aquellos años también en la Real que no es como hoy en día vivo mortens en bites en el señor de los anillos con los dedos rotos y hoy en día las botas de fútbol también son ligeras se te ajustan al tobillo ya no tienen cuerdas no sé qué la camiseta es para que no te agarren todo es el balón es perfecto no pesa le puedes dar el efecto que tú quieras o qué sé todo es así tiene que estar el balón inflado a no sé cuántos militares ahora existe Xavi Hernández Xavi Hernández que el césped tiene que estar a 8 milímetros recién cortado tiene que oler de noche le ponen bronceador yo sé que es verdad yo es que es lo que te digo veo vídeos de López Fufarte y digo es que qué locura es que qué locura es una barbaridad lo que hace con ese campo embarrabao es que es una locura es una locura es una maldita barbaridad la verdad pero bueno gente yo creo que está guay creo que hemos hecho un programa bonito entretenido diferente a lo que suele ser desde la cercha porque sabéis que nosotros vamos por otros derroteros en este programa pero hoy era un día especial que había que recordar el inicio del podcast sí se ha asemejado a un desde la cercha de toda la vida pero sí hablando de cosas especiales estamos preparando una cosa muy chula con nuestros amigos de Unión Rayo que recordemos que este fin de semana la Real juega contra el Rayo por partido a doble con los chicos si juegan las chicas estamos preparando una cosa muy guay ahora en su canal van a hacer su podcast está nuestro compañero un Aival Verde allí colaborando con ellos y no tengo noticias de ellos estamos esperando estamos esperando vamos a dejar con ellos porque nos han dicho que a menos cuarto y no tengo noticias de ellos y si se alarga un poco más de menos cuarto creo que no va a poder ser así que bueno de todas maneras os dejaremos con ellos os invitamos a pasar por su canal porque la verdad es que vamos a hacer un par de colaboraciones guapas y sobre todo de cada partido del fin de semana que bueno no sé qué sensaciones tenéis yo creo que hay que ganar antes de nada antes por el chat alguien nos ha comentado si íbamos a transmitir el partido de las chicas aquí yo no sé nada sobre ello pero si alguno de vosotros lo sabe es una de las colaboraciones en las que estamos trabajando con ellos es una de las colaboraciones que estamos trabajando con ellos para poder narrar simultáneamente el partido de las chicas del sábado vale Unión Rayo está en directo no las chicas son el domingo me han dicho bueno las chicas el domingo eso es me han dicho que en dos minutos ya están así que supongo que ya habrán iniciado ya les podemos hacer para cerrar el programa no sé si tenéis algo que decir yo el domingo le vamos a comentar es que esperamos algo rápido una porra venga una porra aunque sea algo rápido venga Ander tú que esperas quiero que gane la rally como la única manera de que gane este año sea así pues 0-1 yo 0-1 y en las dos ocasiones o sea en con el equipo femenino 0-1 no tío 1-0 eso perdón que podamos en casa 1-2 1-2 venga vamos a tener la pólvora no vamos a tener la pólvora mojada venga yo digo que como Sergio Ramos Silva es el típico optimista ¿vale? Silva es el optimista que antes de entrar a la noeta siempre dice pues ¿sabes qué? creo que hoy va a ser el día de Portu hoy moja sí claro pregúntale pregúntale con quién voy que voy con Asir Pérez y siempre le digo pues yo creo que hoy vamos a ganar pero encima bien llevo diciéndole eso desde el partido del PSV jornada 38 yo creo que hoy hoy va a ser el día de Portu 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 yo te quiero mogollón te lo juro que muchas veces a lo largo de esta temporada he dicho hoy mete Portu no lo digas no lo digas más no lo digas más ¿sabes por qué? porque vamos a dejar de decirlo y lo hará yo tengo una teoría es que el único gol que va a meter este año Portu va a ser la última jornada y va a ser un gol importante tenlo claro tenlo claro que lo va a marcar falta un gol importante en la última jornada la verdad no pero hemos estado hablando todo el podcast de que si no ganamos la liga a la épica o ganamos algo a la épica no lo hacemos pues ahora tampoco por cierto la última jornada viene Albert no sabéis quién es pero bueno ya que estamos lo digo ya que estamos lo dices bueno pero sí que conocen a un tal puto John exacto sí pero puto John creo que no viene ah F en el chat tiene que trabajar en el Polop en su equipo de fútbol pues que le den por saco al Polop bueno gente no digas eso tío ojalá estén pero ese día que les den por saco que venga John son ya pero yo subo al grupo de play ha sido increíble son ya menos cuarto nuestros amigos de Unión Rayo estarán a punto de empezar con su directazo os dejamos ahí con nuestro compañero Neibal Verde vamos a hacer una pequeña ride así pues podéis seguir con la rachita vamos a decir de fútbol de tarde con nuestros amigos de Unión Rayo o sea bueno hablarán un poco supongo de la previa de los supongo que de los dos partidos comentarles que vais de nuestra parte la verdad que ellos son unos pedazos de cracks gente os vamos a dejar en las mejores manos posibles los de Unión Rayo no son unos maulas no son unos maulas del copo nos lo aseguramos así que nada gente muchísimas gracias a todos por este pedazo de directo que hemos estado con vosotros pues hablando un poco de esa primera liga que seguramente pocos la vivimos pero que está en los corazones de todos así que por supuesto gracias Ander gracias Calder una tarde magnífica como siempre con vosotros y os esperamos en el próximo directo de desde la cercha que esperemos vengamos con una victoria contra el rayito vallecano así que nada gente os dejamos con nuestros colegas de Rayo les decís que vais de nuestra parte y hasta la próxima chao 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 chao